Vamos a complacer este tema, se llama Guadalupe Acosta, Nuevos Rebeldes Voy a cantar un corrido al ritmo de la tambora Para contarles la historia de un mayo de Sinaloa Se llama Lupe Acosta, es agente caladora Año del 77, que Joripa fue testigo Y ahí nació el compachero, por sus padres muy queridos En la Baja California, le conocen al amigo Pa' trabajar son las manos, pa' pensar en la cabeza Cuando salió de su rastro, empeñó la camioneta Pero la suerte ha cambiado, ahora trae chelle de nueva Hay un dicho que es muy cierto, que como te ven te tratan Se paseaba por la plaga, con bolsitas de machaca De lo que sí estoy seguro, la carne no era de baja Hoy las cosas han cambiado, la vida es muy diferente En los clavos se pasean, pero no más de repente Los negocios que ahora tienen, son movidos por su querer Paseando con la tambora, yo de ustedes me despido Escuchando el paralelo, rodeado de mis amigos La canción de mi madre, yo la escucho desde niño Totalmente en vivo, gracias, complacemos